Messi 3-7 Es Chobi Mi casa wey Ya empezó la pelea hace rato, nadie me dice nada wey No es como el pico Ya tenemos main yugo contra luciferbie Oh, voy buscándole más rato Y ya tenemos otro porcentaje LUCIFERBIE Un F-teal Uuuu, buen daño El vaker, casi El nade, 2, 4 Pero le pegó el vaker Nooo, casi lo mata Casi lo mata, buen vaker ahí No Me acercan a pegar el horror No Están dos pistolasos, no llega No llega, no llega No llega Por un lado Casi ¡Hierro justo, buen vaker! No se va a matar Uy, ya se va a matar Uy, ya se va a asegurar No, el vaker ahí de parte Uh, dos, sí Un, dos, dos, casi Uy, que bueno traer el guard ahí de parte El superviví, saca tiro, va Hacer nada, empezó a A activar la adversidad No hay daño No hay daño Uy, ya Ya cincuenta, como es Y 1639 Venga, que lo puede matar ahora Nooo Uy, bueno Me pegó el El vaker Uh, el mal palazo Uy, tu fuma ah no le leen hoy yo que no me sirve de la que bueno, que ira ahí porque iré casi uno oh up smash nice grab que si llega balazo nade oh que si no 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 el balazo de la fe que buen para sus pasa uy mira esta ventana buena pero es la mentira pero hablando de bueno uuuh se esta comiendo un poquito porcentaje 3.58 y un golpe mas sale papi o sea que esta uuuh 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 musicians uuuh 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 Voy a ver, basta de ver Se trata en el juego que empezó a agarrar algo mas Porque no me agredes Se reforcen así, yo tenía que tomar más cuidado Buscar un... Un directo, es lo mejor Porque... Ahora sí, yo tenía que hacer la mitad ya Puedo hacer el save y que me lo... No hay que hacer el truco No hay que hacer el truco Se ve como va Salud Dario Zen Aún no, aún no Casi por el máximo Porque creo que voy a alcanzar la truco No se presenté Y no me va, rápido Pero... Conociendo a ser igual es bueno Igual espera ahí, un bugger Ay, casi Uy, los balazos Empecé a hacer el truco Se ven los randos y un bugger Empezamos a ver por lo que tenemos que hacer Salud Zen Uy, confirma No lo confirma nada Uy, estaba imprentado Voy a ver que el toque Siguiente Final Uy, que buen punish Castigado ahí No sé Es un bugger Es un bugger Estas investigadas No sé No sé Tengo unas cosas acá Puedo... No sé No, no lo tomé ahí Tengo que meter esta hueá ¿De qué? Ay, en el duos sacó al Prohibido Sando a Darcy Lo dejó porque yo le enseñaron a usar ese mono Puedes saber que puede ganar Si se debe 나 Tampoco Tampoco Quedó el Fakir Quedó el Fakir Los balazos Buscando el T-10 de nuevo No puede Casi Oh pero las flechas como mueran Oh investigando el T-10 Los balazos como interrumpen Oh mi Dios mío Lo voy a acelerar Un buen ahí le cargó casi la mitad ¿No hay que entrar? Sen mueve Con 3 golpe y salió Arsene ahora Si salió Cuidado que van a pisar 1, 2 y lo mata Espera Fade Tuve lo más Esto está bien Pero aún si pite Debería matar el Fakir No, Fakir Ahí está No hay por allá pero no puede pegarlo No puede picarlo Oh, bueno, está pegando Esta vez de parte de Mike Encontra con los Stops Ahora se ve esta pelea más peleada que la otra Gracias Oh, Mike está equivocando Es muy buena No hay por allá Voy a superar Uy, casi lo mata. ¿Puedo dejar la hora? Se le escapa. Vas a agarrar uno. Uy, donde le pego, wey, oh Dios. El final, final, final. Me sigue golpeando. Me están buscando. Le castigue aquí la batalla. El balazo, y no, no puede hacer nada porque el final se interrumpió. 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 Pero está difícil para Yu, un buen idea de destaca de que su mono es el load. Está pegando el coche a Joker y le va a salir una cena. Esto de pronto. Y si una cena o si mata más rápido que... Ya no. Uy, shiiiit, me lo pego. Bueno, casi lo puede robar ahí. Pero... Uy, un ancho. They can save me. Uy, ancho. Vean este. A flechazo o algo. Que si le pego a one save me. But the Joker. Uy, ya voy a encontrar a Joker. Uy, ah, ah, no. Vean este. ¿Cambio a llegar? Uy, le pego a un drop. Deje in ba... Ay, mi leo drop. He went to the big one. Deje ennaker. Jó de fiende, tot enoj-